Hola, buenas tardes amigas y amigos de YouTube. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí es mi amigo Pedro mandándoles saludos, Dios les bendiga. Pues aquí me acaba de llegar un paquetito, me llegaron dos, pero primero voy a proceder a abrir este para ver qué es y para ver que todo está en orden y para ver qué es lo que encargué. A ver qué es, porque es una sorpresa. Lo abremos. ¿Y qué será, amigos? ¿Qué creen que será? ¿Qué será? Y guau, es una pasta para cautín, para soldar cablecitos. Y pues llegó, amigos, llegó. Qué bueno que llegó. De primero pensaba que era, que no servía porque estaba hecha piedra. Pero cuando le puse el cautín caliente, se derritió. Y pues aquí tenemos el segundo paquete. Vamos a proceder a mirar qué es. para ver que sea también lo que encargamos. Y que todo venga en orden, que venga todo protegido y que todo venga bien. ¿Qué creen que será? ¿Qué es, amigos? ¿Qué creen que es? Y ya se mira por ahí. ¡Y guau! Es una armadura de tanque para iPhone 6 Plus. Para cuidarlo de las caídas de... De las salpicaduras de agua. Y guau, llegó. Yo pensaba que era por meterlo abajo del agua, pero es para protegerlo de las caídas, de las salpicaduras. Y pues, amigos, llegó. Qué bueno que llegó. Y llegó pronto. Bueno, más o menos. Vamos a abrirlo para ver cómo se mide abierto. Vienen como tres piezas, cuatro piezas. Y así se va a mirar cuando ya esté puesto. Ese nomás es el... Es un cartón. Bueno, les comentaba, amigos, hace mucho que encargué en Witch. Hace mucho que encargué una caja misteriosa, pero nunca llegó. Nunca llegó la caja misteriosa, así que se las debo. Pues, un día estaré haciendo el unboxing de la caja misteriosa. ¿Verdad? También lo que están cargando es un drone. Este, mire. Pues, el drone para traerles imágenes, las mejores imágenes. Tenía un drone que compré, pero cayó en el agua y lo rescatamos. Lo rescataron y después me lo llevé al Afling. Y cayó al agua, subió bien alto y... Se cayó como... De clavado. Pero vamos a comprar otro para... Baratito para... Para traerles imágenes. Pero miren, este es el case. Este es el case. Estamos hablando del case. Qué bueno que llegó. Esa prueba de caídas y de salpicaduras de agua. Qué bueno que llegó. Esto es lo que les quería mostrar, amigos y amigas. Yo les bendigo. Reciban saludos. Hasta pronto, su amigo Pedro. Adiós. 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 Adiós.